cómo están todo bien desde orlando florida aquí tenemos esta belleza aquí una drag star 1200 hermosa moto vamos a ver aquí vamos a ver cómo suena esta esta nena ok eso y prendió y prendió y y y y y y y y y Tremenda moto Tremenda moto, hermosa Hermosa moto Damos la orden, cualquier cosa la enviamos a toda latinoamerica